hola qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal el cassette efímero donde hoy tenemos el apartado de el CD efímero en el cual platicaremos una breve semblanza sobre un músico que tuvo un gran éxito a inicios de los años 80 y tres sencillos de hecho y luego tomó una decisión de la que tenemos a platicar que afectó su carrera esto hay que decirlo bueno eso y más tendremos en nuestra emisión de hoy aquí en el cassette de hoy el cd efímero a cargo de el gran joe jackson y antes de arrancar con esta breve semblanza de joe jackson quiero recordarles que si les gusta esta propuesta de el cassette de hoy el cassette efímero o el cd efímero que es lo que vamos a tratar en esta ocasión no se les olvide suscribirse darnos un like estar pendiente de la campanita y también recomendar el canal con sus amigos esa es la es el de idea y nuestro compromiso con ustedes es estar subiendo dos vídeos donde platicamos de estos artistas que dieron un gran gran prestigio al formato del cassette y luego al formato del cd vamos a platicar ahora sí de joe jackson joe jackson originalmente llamado david ian jackson pues nace en gran bretaña allá en 1954 fue un niño enfermizo tuvo una salud muy débil en sus primeros años pero pues más adelante ya a los 10 11 años de edad cuando sus padres deciden que como debían actitudes musicales lo ponen a estudiar violín a joe jackson la que era entonces david ian y de manera tal de que pues le gusta le gusta hacer violín sin embargo pues ya ahí estudiando estudiando música se da cuenta que bueno pues empieza ahí a a probar suerte con otros instrumentos el piano sobre todo la tropeta el saxofón la batería y descubre que pues todos estos instrumentos musicales le apasiona sin embargo pues al que le va a dar un énfasis más más fuerte es al piano y joe jackson pues va a ser así que su compañero de adolescencia tener un piano de manera tal de que pues está como dice una canción de the fix una cosa lleva a la otra de manera tal de que joe jackson pues va a conocer a varios amigos hay uno de ellos también que estaba en la academia de música con él y van a formar la joe jackson band sin embargo pues joe jackson se da cuenta que su talento va más allá de las perspectivas de la joe jackson band y deja el grupo sin embargo pues luego de tomar esta decisión se va a los eeuu donde consigue un contrato discográfico con y en records la cual le va a producir su primer álbum si llamado look sharp que este álbum que tenemos aquí se distingue por la portada la portada donde se ven unos unos zapatos blancos si que o sea no no tenía la imagen ni nada joe jackson siempre prefirió no darse publicidad en sus portadas entonces él fue siempre ha sido así de ser ya de que ok yo me debo a los fans a la música a la que les gusta mi música y no tanto que compre mis discos por mi rostro esa ha sido una propuesta o una parte de la personalidad de joe jackson de verdad de que este este álbum look sharp pues produce un sencillo muy importante que se llama realmente está saliendo con él y este hit importante bueno ya daba a ver que la música de joe jackson no se podía encasillar como música rock música disco en aquel entonces y pues lo ubican algunos como new como un jazz new jazz por ejemplo otros en el new wave y de hecho encaja encaja en ambos formatos y joe jackson bueno pues dentro de la premisa de que le había ido muy bien con su primer disco lanza en 1982 a irende donde pues le va a producir tres sencillos importantísimos el más grande de ellos y que se promocionó mucho en el tv que en aquel entonces era music television ahora ya no sé qué sea pues fue el tema stepping out el tema stepping out se dio a conocer gracias al vídeo promocional donde joe jackson pues no toma parte directamente en la acción que se desarrolla en el vídeo sino que él es estamos ahí tocando el piano parece tocando el piano pero es una es un es una canción muy muy rítmica que por cierto les cuento que no incluye batería lo único que se presenta aquí es una vieja caja de ritmos que joe jackson consiguió en allí en una tienda de una tienda en londres porque bueno porque el álbum prácticamente lo grabó el sí el álbum es casi todos los instrumentos los toca él se hizo acompañar de algunos músicos de sesión naturalmente pero casi todo es chula suya este disco de night and day y luego se desprende otro sencillo de este álbum una balada agridulce que lleva por nombre breaking us in two y el tercer y último sencillo importante de este álbum de night and day pues es el tema que se llama real man y después de esto de este de estos tres hits que tuvo joe jackson tomó una decisión que desconcertó a su compañía disquera dijo ya ya no quiero grabar vídeos musicales ya no quiero ser actor yo no quiero estar frente a las cámaras yo quiero estar frente a un piano frente a un saxofón quiero estar escribiendo música no quiero estar aquí este pues pretendiendo ser un actor dice lo cual yo no soy y el segundo término joe jackson rechazó en seguir grabando vídeos musicales porque dice es que los vídeos musicales condicionan condicionan lo que sea la historia la historia de estos de estas canciones y yo creo que en ese punto tiene razón yo muchos de nosotros escuchamos una canción construimos un universo alrededor de estas de estas música que nos gusta que nos encanta construimos un mundo y muchas de las veces también vemos el vídeo promocional y de hecho nada tiene que ver con la imagen que nosotros nos habíamos creado de la de la canción que de hecho esto esto yo creo que espero que coincidan conmigo es parte de la magia que nos produce escuchar música escuchar canciones este imaginarnos un universo que muchas de las veces pues nada tiene que ver con el concepto en el cual en el compositor pues escribió la música o compuso la canción bueno pues esta decisión de joe jackson pues el otro lado de la historia es que afectó su carrera y porque en ese momento estamos hablando de 1984 85 con los vídeos musicales eran parte muy importante en el mundo de la música entonces si le afectó su carrera siguió sacando muchos discos bastante bueno yo ya son que su carrera ha sido muy fructífera pero si su negativa a seguir grabando vídeos pues le afectó afectó su carrera en aquella década igual si vamos a platicar sobre este material que tengo de joe jackson este álbum este cd que se llama night and day efectivamente y me gusta este trazo fíjense además en el trazo aquí es lo que dicen los expertos en dibujo dicen que el trazo simple es el mejor trazo bueno aquí fíjense esta imagen define 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 lo que es joe jackson define su música todo entonces esta portada me encantó y lo que también me gustó mucho es esta el interior aparte que viene la letra de las canciones vienen aquí dos de sus bueno tres de sus coladores más cercanos aquí voy a acercar la imagen sí y aquí viene una portada una portada legendaria esta portada es de un disco que grabó el gran marvin gay allá hace algunos años en los años 70 es una portada extraordinaria una portada que bueno pues es una de las principales influencias de joe jackson y aquí lo podemos ver claramente hay un tema aquí que no pegó mucho que se llama cancer así que este tema que han ser aparte que es una letra irónica sarcástica pues es un ritmo de es un ritmo así como de salsa jazz si de piano de piano y eso no es para mí es un tema que debió haber sido aquí quizá no lo fue porque pues esta canción de cancer dura casi seis minutos bueno es lo que tenía que compartir el día de hoy con ustedes aquí en el cassette de hoy bueno más bien el cd efímero y si les gusta esta propuesta no se les olvide suscribirse darnos un like estar pendiente de la campanita para nuevos vídeos que vamos a estar subiendo cada semana nos vemos muy pronto para otro más de la serie aquí de el cassette de hoy el cassette efímero o el cd de hoy hasta pronto que estén todos muy bien chao